Aquí estamos en nuestro último bloque, estamos con ella que está divina, pero realmente divina, con sus botitas, con su polera que tiene unos puñitos con plumitas, unas trencitas llenas de colores y nos va a decir cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Rocío Natalí Domínguez. Rocío Natalí Domínguez. ¿Y cuántos años? Seis. Seis años, mi amor. ¿Y qué vas a hacer? De Shakira. Un mini talento que hoy hace Shakira y que está muy linda, mucha suerte. Me acaba el argumento y la metodología, cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. Porque este amor ya no entiende, de consejos y razones, se alimenta de pretextos y le faltan pantalones. Este amor no me permite estar en pie, porque ya está, me ha quebrado los balones. Aunque me levanté, volveré a caer. Si te acercas, nada es útil, paraíso. Mis frutas llegan, son locuras, sorpresas de esta vida. En todo lo que sigo. Pero qué Shakira más linda. Mi amor, te felicitamos. Te llevas un lindísimo fashion set de Rondi. ¿Te parece bien? Bueno, muchas gracias por haber venido. Y si vos tenés ganas de venir, como lo hizo este bomboncito, o tenés ganas de participar del concurso, hoy me parezco a... También te podés ganar una fiesta de cumpleaños en la casa de Caramelito. Tenés que llamar por teléfono primero a este número, que ahora te lo voy a decir despacito, así lo podés anotar. 4-8-3-1-4-1-7-8. A ver cómo lo dicen los chicos. Y nosotros te vamos a repetir el teléfono. Es 4-8-3-1-4-1-7-8. Vos tranqui, vos tranqui, vos tranqui. ¿Qué es la modelo? Caramelito te quiere invitar a su casa concursada. Clase de canto tengo que tomar, Leo. Los lunes de 14 a 17 horas, baby. No faltes, dale. ¿Te venís? ¿Ok? Dale. ¡Chim, pum!